Saludos, yo soy Fok de Alemanic y toco bajo eléctrico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manu y soy vocalista de Alemanic. ¿Qué tal amigos? Yo soy Calumi Ben Bach. Toco teclados en Alemanic y toco ideas trascendentes. Saludos, yo soy Nacho. Toco la batería en el escudo. ¿Qué tal? Yo soy Dave, guitarrista de Alemaní. Bueno, pues el núcleo se ocultó. Yo conocía a Dave, el guitarrista y otro baterista que antes formado parte de la banda. Y nosotros teníamos un proyecto de música experimental, un poco rockero, el rollo. Y entonces conocimos a Manu y a Calumi y comenzamos a intercambiar propuestas, intercambiar canciones, composiciones. Y comenzó a surgir como este nuevo sonido. Bueno, pues primero conocí a Calumi en la escuela de música donde estudiamos. Y después fuimos empezando a hacer canciones, a compartir ideas musicales. Entonces tuvimos un tiempo hasta que pasados los años encontramos a David, a Oscar y al otro baterista. Y ahí fue cuando hicimos la fusión de las dos bandas y ahí nació este proyecto. Poco a poco, paso a paso, no todo será así de golpe. Como dice aquí mi compañero, nos conocimos, después conocimos a otros. Se fue entrelazando esa telaraña de amistades musicales y fue naciendo música nueva de otra galaxia. Una galaxia lejana. Ahí por el horizonte 28, coordenada 4. Bueno, yo fui el último en integrarme a la banda. Los conozco desde hace aproximadamente 3 años. Y empezamos a frecuentar el vocalista y yo, porque somos de la misma ciudad. Y después ya los conocí a todos juntos y después terminé integrándome con ellos. Pues sí. Ya tenemos más o menos como unos 6 años de que nos conocimos y de que empezamos a tomar este camino de la música. Y bueno, aquí estamos con este proyecto que se llama Alemanic y nuestro nuevo álbum Juan. Las bandas que influyen en nuestra música, cada quien tiene su estilo y sus influencias. Por ejemplo, Calumi tiene mucha influencia del progresivo, de los 70s, de bandas como Genesis, Peter Gabriel, Steeley Dan. Manu trae más influencia del rock sudamericano, como puede ser Charlie García, Cerati. Y Nachito, que es el más joven, pues tiene influencias más nuevas, ¿no? Como... Sí, más nuevas como... ¿Y tú? ¿Rey? Nada, no es cierto. Y este... Y bueno, Oscarín también. Oscarín y yo somos más rockerones. Nos gusta el... Pues el blues, ¿no? Y bueno, y cada quien mete su cucharada ahora sí que... A la propuesta para que suene como suena Alemanic. ¿Qué opinas de los bandas? Pues este... Primero que nada... Es... O sea... Como banda tenemos ese compromiso, ¿no? De dar un buen show. Y... A donde vamos... Este... Tratamos siempre eso. Tratamos siempre de que pase eso, ¿no? De que la gente se lleve una buena impresión de la banda. Este... Trabajamos así en el show para... Para que sea algo sólido y concreto y... Para... O sea, sobre todo para que a la gente le guste, ¿no? De primera impresión y... Y sí. Sí, pues sobre todo buscamos que... En un momento de asombro... De... De energía. Algo nuevo, de energía que la gente... Realmente... Porque... Y se quede con un excelente sabor de oído. Y visual también... Por un buen show, buenas rolas, una buena propuesta. Muy chiquita. Pues... Galaxia 28 fue un... Este... Una parada... De la banda... Precisamente en ese lugar. Fue un pasaje. Fue como una estación. Y estuvimos ahí tocando unos tres años... En ese lugar. Y después... Fue un momento de partir... A otra tierra. A otra galaxia. Este... Llegó Nachito. Vimos acá... Las condiciones estables... Y... Fundamos Le Mani. Y... Fundamos Le Mani. Entonces... Así... De alguna manera... Así lo visualizamos. Y... Pasó. Y... Fue increíble. Aprendimos muchísimo... Esas experiencias. El álbum cual... Significa... Materializar... Precisamente... Como este sueño... En un paso... O en una etapa... Mucho más... Más pulida, ¿no? Como... Haber comprendido... Y haber... Trabajado... De manera más eficiente... Y poder ser capaces... De presentar un material... En vinil primero, ¿no? Que fuera como... Un formato un poco diferente... Y también... Una calidad de sonido... Mucho... Mucho más cuidado, ¿no? Como... Fuimos parte de todo el proceso, ¿no? Tanto de a quién íbamos a invitar... Reproducción... Producción... Eh... Diseño de arte... Maquila... Fuimos... Parte de todo... De cada paso... Y... Pues... Significa mucho... Mucho para nosotros, ¿no? Como materializar... Lo que realmente somos... En este momento... Y lo que estamos proponiendo... De una manera bien... Bien segura, ¿no? Y las colaboraciones... Significaron también... Como salpicar de diferentes colores... Nuestra propia propuesta, ¿no? Es como... Empezar a renovar también... Nuestro propio sonido... Y saber que podemos... Encontrar otros sonidos... Otros caminos... Eh... Experimental... Otros caminos sonores... Experimentando con voces... Con pedales... Con efectos... Y... Seguir puliendo, ¿no? Bueno, en realidad... Esta es una canción... Que ya tiene muchos años... De... Existencia ahora sí, ¿no? Y... Se coló en el... En el álbum... De una manera... Muy... Muy extraña, ¿no? Casi... Eh... Pues de una manera... Inesperada, ¿no? Era una canción que no estaba tomada en cuenta... Y... Resultó que... En un ensayo... Empecé a tocarla... Y... Justo... En el momento de la preproducción, ¿no? Entonces fue... Llegó en un momento exacto... Les latió a mis... A mis compras de banda... Y ahí fue que empezamos a unirla... Y... Y... Se coló en el disco, ¿no? En esas semanas de... Ya de grabación, ¿no? Y esa canción, pues habla de... Un suceso, ¿no? Hace muchos años... Una ruptura amorosa... Y de todas esas cosas que te pide, ¿no? La... La chica cuando... Te deja... Y al final se siente un poco culpable, ¿no? Por haberte terminado... Y al final te pide, pues que no te vuelvas love... Que no hagas tonterías... Y todo ese rollo, ¿no? Es una canción como bien... Bien humana... Bien... De... Una experiencia que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Una ruptura amorosa, entonces... Fue una buena idea incluirla porque... Es una canción con la que se identifican... Muchísimas personas, ¿no? Y creo que... Por eso tuvo... Tuvo ese impacto, ¿no? ¿Cómo es la vida del Panic? Pues... A gusto... Hacemos... Pues cada quien tiene diferentes actividades... Todos creo que tocamos en otros proyectos... Musicales... Ya sea de... Covers... Otras cosas originales... También hay fútbol... Hay... Amigos... Pero pues hacemos lo que... Como nos gusta... Lo que estamos... Últimamente... Viajando bastante seguido... Una o dos veces al mes... También tocando en Madajara mínimo una vez al mes... Y pues haciendo la chamba de oficina... Que... También es necesaria... Este... Jugando fútbol primera división... No, pero sí... No, pero sí... Es parte de lo que me hubiera gustado hacer... Pues... ¿Cómo soy? Pues... Pues... Tranquilo... Fuera de la música... Pues hay ciertas actividades que... Me gustan hacer... En realidad... Soy... Este... Una persona tranquila... Este... Me gusta de repente... Infestarme... No... Pero... Me gusta el deporte también... Y pues... Sí... Básicamente... Intento hacer... Las cosas que me gustan... Aparte de la música... Y... Y... Pues sí... La verdad no... Pues la verdad... Sí... La música pues no... Es como quitarme un 70%... ¿No? De lo que soy... Entonces... Pero bueno... El fútbol... Se puede decir que es una de las cosas... Y... Y... Pues... Puedo ver la música... Pues sí... Un poco... Los compas... Pues yo también... Yo también... Este... Si no... Este... Estuviera aquí en la música... Yo... Yo me veo también jugando... Siempre me gustó... Este... Jugar... Todavía juego... En mis tiempos libres... Y este... Pues... Yo también me considero... Una persona... Una persona tranquila... Me gusta mucho el hogar... Me gusta mucho estar en mi casa... Este... Descansar... Salir también con mis amigos... Este... Escuchar música... Claro... Pero sí... Este... Me hubiera gustado mucho ser... Dedicarme al fútbol... Si no hubiera sido la música... Pues a mí... Si la música no me hubiera poseído... Tal vez... Estaría... Pues en otra... Como artístico... Tal vez... Siendo actor... Así... En Hollywood... O... En películas... Independientes... O tal vez... Cocinero... Así... Me gusta... Me damos platillos... O... Escribiendo una novela... Tal vez... En Haití... Pero... O... Tal vez... De monje... Estaría así... Pues... Meditando... O... Viviendo así... In the wild... Así... Como... En una casa de árbol... Tal vez así... Estilo aborigen... Tal vez eso... Si yo no hubiera entrado en el mundo de la música... Quizás... Sería... También... Futbolista... Yo creo que... Después de la música... Es... Mi... Pasión... Más grande... Futbol... Jugar... Sobre todo... Y... Pues también soy... Tranquilo... Me gusta... Mucho... No sé... Sentarme a ver una película... Lear un libro... Jugar un ajedrez... Tranquilón... Pues yo me vería... Si no fuera por la música... Pues no sé... Practicando yoga en las montañas, ¿no? Algo así... Medio loco... Eh... Sin duda fuera de... Como de las... Ciudades y todo esto, ¿no? Me vería... En Indonesia... O algo así... ¿No? Leyendo... Enquistando chicas... Y ya... Llevando la vida tranquila... Oh... Oh... Bueno... Nuestras próximas presentaciones... Van a ser en diferentes partes de la República... Vamos a estar... Eh... Las siguientes fechas son el 13 de noviembre... En el RIR Live del DF... Así que estén pendientes amigos... También vamos a estar el 29 de noviembre... En el Andador Chapultepec... Con una banda de... 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 Durango... Que se llama Rodeo... Y va a estar bueno también... En Guadalajara... Y... Vamos a cerrar el año... Tocando en Tepic Nayarit... Junto con... Eh... Estén pendientes para ir a vernos en vivo... Y... Pues... Invitarlos a que chequen nuestras redes sociales... Chequen nuestro video... En Youtube... Y que hagan sus comentarios ahí... Porque eso nos alimenta... Gracias... Saludos de Tinta Indeleble... De parte de OK... De Lemanic... Amen... Vivan... Griten... Lloren... Y disfruten... Un gran saludo a nuestros amigos de Tinta Indeleble... Un abrazo y buena vibra a todos... Hey... Saludos... A los amigos de Tinta Indeleble... Galumi Power... Y tranquilos... Que onda... Yo soy Nacho de Lemanic... Y les mando un saludo a toda la banda que ve... Tinta Indeleble... No le cambies... Que onda... Yo soy Dave... Guitarrista de Lemanic... Y... Les mandamos un saludo a todos... En Tinta Indeleble... Chido... Y... Música... Y... Y... L Storage... ¡Suscríbete!